El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo Lo más maravilloso de mi profesión es imaginar el partido que va a suceder mañana Más que nunca para el partido de mañana, vamos que vamos Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al sorteo del juego del Football Manager Ustedes hicieron su trabajo, yo ahora tengo que hacer el mío Se viene el sorteo y ahora sí prepárense Lo vamos a estar viendo, voy a pasar a la siguiente escena Y ahí vamos a tener el sorteo, no quiero demorarlos Sé que la ansiedad es grande, los muchachos están entrenando hace rato Están cansados, se quieren ir, así que vamos a hacerlo corto, rápido y simple Nada más que eso, recuerden, era poner el hashtag Fico Reyes en los comentarios del video Y además los que eran miembros del canal tenían doble chance Van a estar viendo que voy a repasar la lista completa, ahora les voy a estar mostrando Vamos a hacer un repaso de la lista completa Pulso en el botón de hacer sorteo y ahí va a anunciarse el ganador Muchachos, mucha suerte para todos, espero que les vaya bien Y veremos qué es lo que pasa Bueno, bien, acá estamos repasando cada uno de los que han participado del sorteo Que han ido comentando con el hashtag Fico Reyes Ahí lo estamos repasando, como verán Voy mostrando de a poquito Juan Ignacio Sanzó, Leticia Benay, Foxtrot 71 A ver, Jodei Gutiérrez, Ulises Cid, Pacu DL07, Pablo Ávila, Colombia, Kim Horse, Adrián, Juan Cruz, Celina Monti, Mauro Pascuales, Junior Luna, Hazard, Enzo, Jimmy HU41, Jaime Roldán, Juan Ferabud, Mauricio Banoni, Guido Bora, González... No llegué a leer Pedro, Seba Franco, Nachero Acá estamos viendo todos los que han ido participando Y al final ahora van a verlos Tengo también los que son miembros Que se duplica su nombre Ya están dentro de la lista Y además aparecen los miembros del canal Muchachos, les deseo mucha suerte Espero que el ganador lo disfrute Que les saque provecho Y a ver quién es el ganador Felicitaciones a OLAC 27 Que es el ganador Felicitaciones, loco Ponete en contacto conmigo Tenés una semana para ponerte en contacto conmigo Hablamos por privado Coordinamos Y te hago entrega del juego Repito Felicitaciones a OLAC 27 Muchachos Muchas gracias por este año Espere... Va, mejor dicho Por el año 2021 Que me hicieron pasar espectacular Vamos de cara al 2022 Estamos arrancando con todo Espero que disfruten Nos vemos en el próximo episodio de Cincinnati O en el próximo directo de Derby County Fuerte abrazo Se cuidan Se portan bien Nos vemos Chau chau Always do it on my own So I gotta get through it And the only thing I know Is to love what I'm doing Never give up Never slow Till I finally prove it Never listen to the no's I just wanna keep moving Keep my head up when I act Head up, that's a fact Never looking back I'ma keep myself on track Keep my head up Staying strong Always moving on Feel I don't belong Tell my thoughts to move along Push myself to be the best Die with no regrets Live with every breath See my message start to spread And I had so many dreams When you hit your teens Life ain't really what it seems Try to find out what it means Always do it on my own So I gotta get through it And the only thing I know Is to love what I'm doing Never give up Never slow Till I finally prove it Never listen to the no's I just wanna keep moving Yeah, I put out all the sard It's my only medicine Yeah, everything I do I'm just being genuine Yeah, I'm sick of being screwed Feel my own adrenaline Yeah